Hola, señoras y señores de música, mejor que la música son inicios, seguimos trabajando en los ténis Y ahora te voy a agradecer a esta lista Para la semana que nos vamos a hablar desde luego, aquí está la lista Vamos a hacer una lista Vamos a hablar, recunden 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 Vamos a hablar, recionen Y así no baila, y así no bolsa. ¡Ve, ve! ¡Ve!